Porque vamos a necesitar algo más o menos que nos vuele la tapa de los sesos, porque lo que se viene es bastante. Amigos míos, los animales, algunos hemos aprendido a convivir con ellos, algunos los hemos domesticado al punto de que son parte de la familia. Pero por ahí, los animales son animales, son pestas salvajes, que más allá del grado de civilización que uno le puede impregnar, de repente ese instinto aflora. Y ahí es cuando nos atacan a otros compañeros animales, nosotros mismos quienes los criamos. Pasa lo siguiente, la noticia que detona esta sección tiene que ver con un safari, donde los hombres, sobre un elefante, deciden ir a buscar un rinoceronte, para fotografiarlo nada más. Mira. Comienza a sacarle foto y de repente el rinoceronte se ve acechado y se la estira encima. Se enojó. La imagen es que detona esta sección, que va encrechando. Mira, ahí está el elefantito. Es casi como video casero. Mira, ahí van arriba, que se está empagrando todo el hombre. Mira, ahí está el rinoceronte ya, acérquense para sacarle fotos. Van arriba el elefante, porque el otro compadre va con espinado. ¡Ahí se los cubies! ¡Listo! ¡Mala puesta, mira! Mira, 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 que se le quiere morder y cornear. Y a Pablo no hace nada. No, nadie, ¿qué le damos? El elefante sufre. Sufre, ¿no? Y está barritando y arranca del rinoceronte. Son marchatrales antes. Mira, ¿cachai? Está sufriendo. Bueno, hay que unir. Pobrecito, le dejaron un hoyo. Hoy día le pusieron un aro con la marca que auspicia estos viajes. Mira. Pero zafó. Pero esto es piola. Esto pasó. Piola el chico. Animal contra animal. Pero, ¿qué te pasa si es que de repente se mete un ciervo en la ciudad? En un barro residencial. Son tan delicados. Y de repente el gato le dice, oiga, comadre, no se meta acá, no traiga sus crías, porque aquí los perros son bravos. Comadre, no le conviene. Le dice el gato. Y esto es lo que ocurre. El gato va a avisarle, le dice, oiga, ¿sabe qué? Mejor agarre sus crías y ya se la va. Hay perros bravos acá. Porque acá hay perros bravos. Le dice, ¿qué? ¿Quién me está diciendo gato porquería? No, yo le estoy diciendo que la cría, no la molé, no la traiga para acá porque el perro va a venir. ¿Cuál perro es el que está allá? De veras. Gracias, gato, por avisarle. No, no, mira, mira. Apura, espalá. Uy, le está haciendo el perro. ¡Ay! ¡Ah, por el perro no se puede defender! ¡Ay, no! ¡Pure, ay! ¡No puede defenderse! ¡Basta, basta! ¡Basta! El perro es el gato sapo. Ahora. El perro no estaba haciendo nada. ¡Ay, no! Eso fue traumático. No estaba haciendo nada. Pero estaba defendiendo la cría. Exacto. Pero eso pensó. Vio un animal más grande. ¡Uno pudo escuchar todo el gato! ¡Espera! Pero el perro, no, el perro sale arrancando. Yo no lo quise otra vez, se fue un poco más ché. Pero el perro arranca. Y ahí es cuando el ciervo dice, gato, me mentiste. Ya iba con la otra parte. Era puro grupo. Ya iba por el gato ahora. ¿Por qué me decís mentira? No, perdóneme usted. Si no quería yo hacerle nada. Vas a ver, cagaste, gato, por favor. ¡Cagaste, gato! ¿Al gato también? Y ahí se lo chifla. Exacto. Y ahí son parejas actualmente. ¿Se lo chifla? Logra hacerle el amor al gato. No. El gato se lo come, pero el perro... El perro no, el perro le pidió disculpas después. Ya. No, se sacó la chucha al perro. Sí, claramente. Bueno, fíjate que le dice así como, ¡Oye, viejo! Estos gatos eran como medio así como del campo de Gringolandia. Le dice, Oye, ¿por qué no tenemos un mascoto, un oso así? Porque los perros se nos mueren así muy luego, mucho frío. Ya, te traigo un oso, pero vos le dais comida. ¿Ok? Y el oso, agradecido a esta señora, dijo, Ven pa' acá, te voy a hacer mía. ¡No! ¿Qué está pasando? Y se hizo el loco. Me dice, ya, pues dale comida a su osito. ¿Lo tiene encadenado? Encadenado. Pero el oso ya cachó la distancia y el oso, digámoslo, estaba caliente. El oso estaba horny. Y de repente, mira, ahí trató de autosatisfacerse, pero como no le bastó, ¡La agarró, mira! ¡Para adentro! Y la da vuelta. Va por ella. Mira, mira, se soltó y ahora va de nuevo por la señora. Y a palo por el oso. ¡Oh! ¡Qué, qué, qué, qué! Mira, mira, así la agarró y le dijo... En realidad, esos animales no son para tener encauté... Así como dejé calentarme, vieja, ven para acá. Tenía... Era merecido lo que le hicieron. Le tengo un osito. Y ahora, ¿qué pasa cuando unos hombres están cazando en alta mar y de repente dicen, ¡Cazar un tiburón! Y dice, hueón, no era la idea. Sí, perdón, pescar. Un tiburón, liberémoslo. Y el tiburón dijo, gracias por liberarme, amigos humanos. Esto va increíble. Pero esta no se le habían pelado a los hueones. ¡Pah! Y se tiró. Mira. Sí, po, hueón. Porque están tan pescados todas a veces. Pescaron el tiburón. Pero no, no era la idea. Yo no quiero el tiburón, no les sirve. Están pescados conmigo. Y entonces lo van a tener que subir a cubierta. Exacto, eso querían. Querían, van a tener que subir a cubierta para sacarle el anzuelo de la boca. Y el tiburón está a cierto punto agradecido. Pero también, digamoslo... Ah, el tiburón pequeño, digamoslo. El chuchado. Y el hocico, que su única arma... Le querían sacar el anzuelo. ¡Oh, le agarró la pata, mierda! ¿Qué? Le agarró la patita. La patita. Hay que bajar. Y le dio el pedazo de patita en la voz. Y el otro, un jabán, nada, con... ¡Hueón! Y se le sacó la pata, mira ese. Mira, le agarró la pata, hueón. Y el tiburón está... ¡Uy, la sabatilla no se... ¿A dónde? Mira. Mira, como le dio la pata, le pasó la pata. ¡Hueón, mira, le pasó el algo! Bueno, después lo tengo que cortar. Ya, pero era el pedazo de zapatilla. Pero hicieron las patas, exactamente. Era más o menos, más joven. Hicieron las patas, el santo. Le pasó la letra. Hicieron mucho más chanchas que el del huemul. No, no. El huemul. ¡Ay, Dios mío! Era un perrito. Pero va a ser que al perro no le pasa nada. Grita, pero no chilla, pero no pasa nada. Salpácen cosas. Ahora, la fe puede mover montañas. Pero este dijo, voy a evangelizar a los leones. Como Daniel, que como cuenta la Biblia, él se acercó a los leones y los leones no le hicieron nada porque el Señor lo protegía. No fue el caso. ¡Uy, se metió con una Biblia! ¿Pero qué tiene que ver? Si un animal no sabe leer el hueón. ¿Qué dijo? Dijo, Dios me protege, Dios es mi comiloto, no sé qué hueá. Ah, pero está peinando la muñeca. No, ya está todo viendo. Está dando ciencia que está ahí. Y ahí el león dice, ¿dónde está bueno? El león era tío. El león era tío. Le dijo, lo siento compadre. Más bien. Yo soy judío. ¡Va! Y lo trajo. Y se le fue encima. ¡Oh! Y se le tiró. Y él dijo, yo le quito. ¡Oh! Y se le fue encima, le pegó la pa' acá. De arriba comienzan a decirle, quédate quieto y pa' ahí esa fin. Mientras el león le muestra la lengua, el signo. La lengua, pero como hacía Andrés. Haciendo con esta misma, yo voy a lijar el culo. ¿Por qué hace así? Sí, señor. Estamos pensando. Es como... ¡Ah! Y a su fe, pensaba, Dios me va a proteger. Exacto. El león era gnóstico. Y lo ganó. Mira, me dijo una cosa. El león. 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 Por un parado. Porque el león, en realidad, si lo hubiera querido comer, se lo comía. Exacto. Y lo único que hizo fue pegarle unas chorchas. No, y peor, en una de esas se reproduce con él. Y ahí sí que los amigos nos la cuentan dos veces. El del pelo con el pato es el peor hasta ahora. Y para terminar, las horcas, a veces, estos ballenas asesinas que le llaman, se acercan mucho a la orilla. Y el león con el león le dice, ven, pero, bueno, yo ya estoy acá. Graba más de cerca, güey. Jamás debió haber hecho eso. Fue lo último que hizo este chiquillo. Mira, le dice, ven, güey, si no pasa nada. Ven, güey, si están tranquilos, el alca, mira, mételo en la patita. ¡No! Y lo agarraron, güey. ¡No! Y se lo llevaron. Bueno. Me estás cargando. Fueron las últimas imágenes de este muchacho. No. Que por querer tener un mayor contacto con la naturaleza, perdió. Veámonos. Sí, por favor. Para eso estamos. ¿Puede ser? Carepapa, mételo. Es de morbozo, ¿eh? Sí. No, no, no. Tiene siete años este videollante que, si te lo pido, me decís, se resbaló, de alguna manera en la playa, se lo entregó, y de ahí le enseñó a cazar a la orca más pequeñita.